¡Sorpresa! ¿Sabes, Batman? Siempre he pensado que había chispa entre nosotros. ¡Pues ahora sí que la hay! ¡No sé lo que es un show! ¡Ven a por mí, Batman! ¡Te reto a doble o nada! ¡Soy unas idiotas! ¡Esto está lleno de armas! ¡Te echo una mano, Batman! ¡Eso tiene que doler! ¡Joda mía, se mueve! ¡Voy a darle! ¡Au! ¡Eso tiene que doler! ¡Eh, Batman! ¡No te pases con mis chicos! ¡Eso no es justo, murciélago! ¡Esto tiene que doler! ¡Oh! ¿Estás bien, tío? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Qué ha dolido, Batman! ¡Qué sospecha! ¿Estáis bien ahí abajo? ¡Uy! ¡Me volví a la tinta! ¡Se ha hecho una pinta! ¡Ah! 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 ¡Has sido tan fácil como ha parecido! ¡Mmm! Pues cogerme no te será tan fácil... ¡Mua! ¡Gracias! Sistema de pacificación de presos desactivado. Sesión número 1. El paciente se llama Víctor Sass y se le diagnosticó como clínicamente perturbado tras matar al menos a 20 mujeres en el área de Gotham. Hola, Víctor. Soy la doctora Cassidy. Dado que esta es nuestra primera sesión, vamos a dedicar un tiempo a conocernos mejor. Me hace falta conocerla, señorita Cassidy. Todo es insignificante. ¿No cree que esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor? Sin duda habrá leído. Sí, así es. Aquí pone que viene de una familia alineada, que sus padres murieron y que perdió todo el dinero en el juego. Nada de eso importa. ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque lo único que importa es la muesca. ¿Visto mi ojo, señorita Cassidy? Si se refiere a las muescas en su uso. Pues claro que me refiero a mis muescas. Y tengo un hueco para su muesca. ¿Y eres de dónde? ¿Yo, señorita Cassidy? ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Mira quién ha aparecido, por fin! El mismísimo Caballero Parmilló, ¿Cómo lo llevas, Murciélago? Tengo un problemilla para ti. ¿Ves a esos dos guardias de ahí? Lo sé, menudo shock. ¿Cómo vas a salvarlos? ¡Vaya! ¡Menudo juguetito tienes ahí, Batman! ¿Me das uno? ¡No vale! ¡Eso es trampa, Batman! ¡Es hora de subir! ¿Vas a dejar a estos dos aquí colgados todo el día? ¡Date prisa que la cosa se va calentando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Junto a tiempo, Batman! ¡Junto a tiempo! ¡Te la estás jugando, Batman! ¡La corriente ya está volviendo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aguanta, Luis! ¡Pak-Pak te bajará! ¡Quedan 60 segundos! ¿Eso que bueno es la toxina del jefe? ¡Pues yo creo que sí! ¿Dónde puedo conseguir uno de esos? ¡Es hora de irme, Batman! ¡Te echaré de menos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Y ahora solo te quedan 30 segundos para salir! ¡Chao! ¡Tienes que bajar esa puerta de seguridad! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Muera de aquí! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Creía que íbamos a morir los dos! ¡Ya estás a salvo! ¿Vas a ir a por esa loca? He visto cómo salía por la puerta cuando nosotros salíamos de la sala No escapará. La detendré a ella y luego a su novio ¡Bien! Oye, yo voy a intentar activar el sistema de ventilación Si la encuentras, no tengas piedad con ella de mi parte ¿Esperaste que dé la enhorabuena? ¡Venga! ¡Inventa tu germen! ¿Le has visto a ti? ¿Qué es eso? ¡Ni idea! ¡Nos ha salvado la vida! ¡Esto es lo único que me importa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que eres el estúpido! ¡Estoy allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, no te quedes atrás! ¿Te estás cansando? Déjame que te ayude un poco. ¡Eso es, Batman! ¡Te vas acercando! ¡Gracias! 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 El paciente se llama Víctor Sass, que conste que el paciente me ha sido transferido de la doctora Cassidy, que está de baja tras el incidente de la semana pasada. Hola, Víctor. Por favor, siéntese. Guardias, pueden dejarlos. Lo siento, doctora. Son órdenes del alcalde. No podemos dejarlas solas con él. Lo comprendo. Hola, Víctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Víctor, no puedo ayudarme si no habla. ¿Deprimido? ¿Eso le ayuda? ¿Puede meterse en mi mente, doctora? ¿Deprimido por qué? Estoy pensando en la que se me escapó y elegía. Necesitaba la muesca. ¡Quiero la muesca! ¡Gracias! 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 Tend intro ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin llega, jefe! ¡Estupendo! ¡Entonces te lo dejo a ti, querida! ¡A por él! ¡Oh! 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 ¡Eso tiene que joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Muere, murciélago feo y malo! ¡Suscríbete al canal! Entra. No vas a encontrar al jefe. Está en su laboratorio secreto de los jardines. Mierda. Sí, lo sé. Bueno, él me librará. Ya verás. Sí. Ya lo verás. Oráculo, ya he terminado. Harley está... bajo control. Y he escaneado. Ahora ya puedes encontrar el laboratorio secreto de los jardines. Sí. Harley se ha movido por toda la isla. Así que estoy calibrando el escáner para que muestre solo las huellas que tengan restos de clorofila. Escucha, ten cuidado. He redireccionado un satélite de Waintec para que me dé imágenes térmicas de la isla. Los jardines aparecen calientes. Algo malo está pasando ahí. Los jardines se van provocar yinnen. Preza Jobos. Entra. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un par de noticias es un par de noticias que aseguran que lo está entregando al Joker a Arkham tras el incidente en el despacho del alcalde. Hay informes sin confirmar de que Batman ha muerto durante la temeraria fuga del Joker Pero debo recalcar... ¡Gracias, Jack! Les contaremos cualquier novedad. Como dice Jack no está confirmado pero parece ser que Batman ha podido... ...A esta nueva sala y ahora volvemos cuando veamos nuestra programa Gracias por ver el video. 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 Víctor ha estado más sometido últimamente. La respuesta a la medicación ha sido escasa. Hola, Víctor. ¿Hay algo de lo que quiero hablar hoy? Víctor. Corta, 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 corta. Guardias, llévenselo de aquí. Ya has oído a la doctora, levanta. ¿No me has oído? Tiene un cuchillo. ¡Métele un calmante! ¡Métele un calmante! ¡Oh, Dios! ¡Ha cogido a Bill! ¡Le está bajando! ¡Cogerle! ¡Cogerle! ¡Necesitamos ayuda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Residentes del psiquiátrico Joker. Algunos de nuestros invitados más locos se han colado en la fiesta. Y cuando digo locos, es que son auténticos psicópatas. Una advertencia. Si alguien ve a un mirado famoso aullando a la luna o ronroneando como un gatito, cumplid con vuestro deber cívico. Hacercaos a ellos, rodeadlos con el brazo y demostradles que os preocupáis por ellos antes de partirles el cuello. Y luego, jóvenes es lo vamos a pasar aquí. Estoy preparando una pequeña sorpresa y no quiero que me moleste. Estoy preparando una pequeña sorpresa y no quiero que me moleste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cómo leen un mapa, ¿verdad, detective? ¡Suscríbete! Sesión número 20. Joker es más interesante de lo que pensé en un principio. Cuando el proyecto Titán esté operativo, creo que Joker será el paciente perfecto. Buenas tardes. Hoy quería volver directamente a nuestras últimas conversaciones sobre su familia. Por supuesto. Nací en un pueblecito de pescadores. Siempre quise unirme al circo, pero mi padre no... No le creo. Mi padre era Paul. Le faltaba una semana para jubilarse cuando la mafia... Ya he visto esa película. ¿Qué le da miedo? ¿Miedo? Sí, miedo. Es evidente que hay algo. Algo que le ha convertido en lo que es ahora. Y si... Y si me da demasiado miedo acordarme. Me duele demasiado. Entonces yo puedo ayudarle. Y si me da demasiado. ¡Suscríbete! 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 La isla cambió poco con los años. Su reputación estaba en las últimas, pero yo me propuse arreglar eso. Según se iban reconstruyendo los edificios, vi el futuro. Un futuro maravilloso. . ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Cómo has tardado tanto tiempo? ¡Suscríbete! 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 ¡Pablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás asimilando tu cuerpo! Así es, tener la clase de cuerpo todo poderoso que solo yo ¿Un cuerpo que literalmente desborda la puerta de un dios? ¡Sí! ¡Pues hoy es tu día de muerte! ¡Apúntate hoy a mi programa tranquilo! ¡Oh, Joker! ¡El señor de la isla de Arcante lo daré! ¡No volverá a darse vergüenza a luchar contra un estúpido superhéroe y no volverás a tener problemas para abrir un tramata! ¿Y sabes qué es lo mejor? Cada paquete de prueba de titán viene con una garantía personal de que entrarás en un sorteo para ser el primero en marchar sobre Cota ¡Venga, chicos! ¡Mira dosis! ¡Mira dosis! ¡Mira dosis! ¡Mira dosis! ¡Mira dosis! ¡Mira dosis! ¡¡ Feliz! Debido a esta demanda sin pretensión, he declarado la única tonidad de que todos los miembros de mi plantilla sean... ...mejorados con la forma. No temáis, sé que habéis oído rumores de mutaciones. Efectos secundarios monstruosos, pero la verdad es que eso no pasa muy avenido. Notas privadas de la doctora Young. El titán es un éxito. Hasta mis preocupaciones por la financiación se han resuelto con las inesperadas donaciones del señor White. Joker también ha demostrado un gran interés por la posibilidad de curarse. Una vez que haya finalizado el proceso de fusión de proteínas... Doctora Young, ¿está preparada? Oh, sí, sí, pase. Si me hace esperar tanto, doctora. Me va a ofender. Siéntese, puede dejarnos. ¿Estás segura? Estamos bien. ¿Verdad, Joker? Oh, sí. Bueno, si insiste. Estoy aquí fuera, ¿vale? ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Ha llegado su paciente X? Sí, y debo decir que progresa más rápido de lo que me esperaba. Pero, dejemos de eso. Vamos a hablar de usted. No, vamos a hablar más de su proyecto, titán. ¿Mi qué? ¿Cómo no? Que cómo sé que tiene a Bale atado a una mesa en el sótano mientras le saca toda la sangre. ¿Te crees que lo he adivinado de Chigipa? Vuelha conmigo... Hay que reconocerlo. 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 Me estoy emocionando solo de pensarlo Pac-Man Tanto dolor y miseria Por un segundo me han entrado ganas de tener todavía a la pequeña Harley como se llame aquí conmigo Creía haberte los puestos fáciles de encontrar Ya me entro ¿Quieres que te prefera un mundo? ¿Es un monstruo titán para ti, Batman? Todo el mundo necesita una mascota, incluso yo. Es más, yo necesito miles. Los ladrillos, el metal y la pintura cubrieron las viejas heridas. Inyectamos sangre nueva en la ciudad. Vivieron grandes mentes y todos juraron cumplir nuestras promesas. Todos sabíamos que éramos nosotros los que debíamos arreglar esta ciudad. Y que la ciudad nos lo agradecería. ¿Diez muros? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El asesino de mi familia estaba ante mí. Años de terapia le habían dejado cuerdo. Me sentí orgulloso al verle marchar en libertad. A cambio de su libertad, el Estado sólo le exigía una firma. Comentó que quería pasear por un parque, que añoraba sentir el aire fresco en la cara. Luego cogió la pluma de mi padre y mató a mi secretaria. Mientras le sometían, empezó a gritar implorando perdón, piedad. Pero no tuve ninguna. Me quedé mirando mientras los guardias le hacían papilla sobre el suelo. Y ya está. Todos esos monstruos marchando sobre Gotham ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Volador, ¿qué eres? Me parece que os ha dejado un regalito ahí arriba. Ya habéis oído al jefe. Venid todos aquí conmigo. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien tiene un plan? Tenemos que encontrarle o seremos los siguientes. ¿Habéis oído? Batman, ¿me oyes? ¡Muéstrate! Espera, yo te cubro la espalda. ¡Estamos arriba! Las copas de los árboles. O el volador volador que es. Y me parece que os ha dejado un regalito ahí arriba. ¿Ya habéis oído al jefe? Encontradle. Un hombre herido. Por aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Despiértate, vamos! ¡Despiértate, vamos! ¡Despiértate, vamos! ¡Se ha ido, se han perdido! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Vosotros podéis! ¡No tiene ninguna posibilidad! ¡Me estoy en la puerta! ¡Aquí no hay nada! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Las copas de los árboles! ¡O el roedor volador que es! Y me parece que os ha dejado un regalito ahí arriba ¡Ya habéis oído, Joker! Joker tenía razón, he encontrado a alguien ¡Manguita de encima! ¡Manguita de encima! ¡Manguita de encima! ¡El señor, os ha acabado! ¡Otra vez, queridos es preciso! ¡Un emérdito de monstruos! Tienes que acabar con esto ya Antes de que sea demasiado tarde Acabar Pero si la gente se muere Por ver que hago ahora Suéltale ya Tienes que darte un poco de prisa A este paso jamás me cogerás Tengo que cortar la corriente de esta sala Tienes que cortar la corriente de esta sala ¿Cómo llamarías a un detectivo Que no han llegado ni a la mitad? ¿Pero por? ¿Vale? Tienes que cortar la corriente de esta sala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero no es usted uno de esos sacos de carne? ¿Usted es... o era? ¿Una doctora también? ¿Cómo puede traicionarnos? Es más fácil, la verdad. Pero tú no eres tío. Tú eres distinta. Noto que tenemos una conexión. ¿En serio? ¿Tú crees? Por supuesto. ¡Para, por favor! Yo no soy importante. No puedo ayudarte. ¡Está aquí! ¡No vais a durar ni un minuto contra banda! ¡Dale otro puñetazo! ¿Estás bien, tío? ¡Ya! ¡Caba con ellos, Batman! ¡Te voy a raspar pedacito a pedacito! ¿Está bien? ¡Achécalos, Batman! ¡Te voy a meter esto por el culo hasta que te salga por la boca! ¡Joker dice que te dé una descarga! ¡No tenéis nada que hacer, ilusos! ¡Te voy a raspar esto contra tu maldito cráneo! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuántos pedacitos quieres que te dejen! ¡Esto me lo dejo! ¡Cácalos, Batman! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Estos matones no tienen nada que hacer contra mí. ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban a mí han ido ahí y se han puesto a hacer algo con los controles. No tengo ni idea de qué estaban haciendo. Parece que el Joker ha puesto una trampa en este panel de control. Esto va a ser más duro que antes. Pero es un riesgo que debo asumir. Creo que he cortado la corriente de ese generador. Ok. Ok. ¡Suscríbete! Mi mapa te ayudará, Batman. Es imposible que hagas esto solo. ¿Quién te está ayudando? Pamela, ya tengo lo que me pediste. ¡Suscríbete! ¡Ay, sí, Steven! Me encanta. Es una flor preciosa. ¿Te importa que me la quede? ¡Oh, no! Pamela, no puedo dejártela. Va contra las normas. Te la entregué para enseñártela cuando venga a visitarte. Pero si soy yo, Steven. Me siento tan sola aquí dentro. Y tú no quieres que me sientas sola. ¿Verdad? No, claro que no. Quédatela, pero que no te la vea nadie. En serio. Nadie. Puedes confiar en mí, Steven. Gracias. Y ahora. No puedo. La gente nos va a ver. Nadie nos mira. ¿Qué te pasa? Es que no me quieres. Llámame Hiedra. Claro que te quiero. Pero qué insistente eres, Batman. Siempre un paso por delante. Dentro de poco, tendré un ejército de monos u hostitán comiendo de la palma de mi mano. ¡No! ¡Imagínate! Me llevarán a hombro. ¡Sotean los cadáveres de todos esos ciudadanos inocentes! ¡Va a ser glorioso! ¡Estoy deseando verlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va a ser glorioso! ¡Va a ser glorioso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me saque de esta cosa! ¡Escuchad! ¡Batman está de camino! Si debéis, mandar a esos pesados de los médicos al infierno. Eso es lo que está abajo, ¿no? Sí, van a bajar. Bien, y recordad, si oís un collar que pita, es que Batman está aquí. Los hombres de Joker llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. Batman, más te vale no meterte con nosotros. Batman es hombre muerto. Batman es hombre muerto. Joker quiere que le paremos y pienso hacerlo. Batman es hombre muerto. ¡DEMASIADO TARDE, BATMAN! ¡SULTADLOS, CHICOS! ¡Lo siento, doctor! ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. ¡Buenas noches, Batman! ¡Gracias! 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 ¡Por favor, que alguien me saque de esta cosa! ¡Escuchad! Batman está de camino. Si debéis, mandad a esos pesados de los médicos al infierno. Eso es lo que está bajando. ¡Sí! ¡Van a bajar! Bien, y recordad, si oís un collar que pita, es que Batman está aquí. Los hombres de Joker llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ap! No tiene ninguna posibilidad, está acabado Batman es hombre muerto No tiene ninguna posibilidad 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 No quiero que se metan mis experimentos Así que si lo veis, detenedle Se ha cargado uno Y no, precisamente para llevarle a puesta Y no tiene ninguna posibilidad 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 Está pasando más cosas De las que se imagina el gua Todo está relacionado ¡Suscríbete! 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 ¡Ya que has llegado hasta aquí, te enseñaré lo que te he preparado! ¡No! 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 ¡Yap! ¡O English! ¡Gracias por ver el mate. ¡Suscríbete! 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 Oráculo, he destruido la planta de producción del Titán, pero Joker ha escapado con lo suficiente para causarnos muchos problemas. ¿Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor? Están usando un híbrido de la planta del veneno para crear la beta del Titán. La planta es la clave, y solo hay una persona en la isla de Arkham que pueda ayudarme. ¿Y qué te hace pensar que la hiedra venenosa te ayudará? Si sus plantas están en peligro, me escuchará. Tengo archivada una muestra de sus feromonas. Tiene que estar en los jardines. La localizaré. Voy a necesitar algo para superar esta abandonada. Voy a necesitar algo para superar esta abandonada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Me corre el rumor de que esa malvada mujer lo ha pagado caro. Necesito que me ayudes a crear el antídoto. ¿Por qué iba a hacerlo? Deja que Joker se divierta. Me gusta verte sufrir. Has estado demasiado tiempo, oscuras. A todas las plantas de esta isla les pasará lo mismo si no colaboras. Hay una planta que crece en las profundidades de la isla de Arkhan. Solo eso contrarresta los efectos de esta veta del titán. ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, en la guarida del cocodrilo asesino. No creerías que iba a ser fácil, ¿verdad? Vuelve a tu celda o tendré que ir a por ti. Te estaré esperando. Paso 3 Oráculo. Tengo que encontrar una entrada a la guarida del cocodrilo. Está debajo de la isla de Arkhan. En el sistema no pone nada de dónde está. He encontrado una puerta cerca de la paz cueva, pero está cerrada Tiene que haber otra entrada He dejado al guardia cash en la mansión A ver si él puede decirme dónde está el cocodrilo Eso, vuelve a jugar con esa zorra un par de horas más El jefe no está preparado para recibirte ¡Qué diablos! ¡No dejes que te peguen, idiota! ¡Estén aquí! ¡Bien! ¡Bien, soledad! ¡Me sostiene que doler! ¡Pegas como una niña! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 Eh, go to them, Batman. Hemos encendido la corriente. Estás atrapado. Sí... Ahora no eres tan especial, ¿verdad? ¡Un hino vienes aquí?! ¿Qué está haciendo?! ¡Me he contra de una salida! ¡No! ¡Venga, quiso arrancarle la cabeza y colgarla en el asistamiento! ¡Estoy seguro de que antes erais más ahí abajo! ¡Ya habéis oído, Joker! ¡Encontradle! ¡Un hombre herido por aquí! ¡Despierta! ¡Maldita sea esta! ¡Es hora de morir, Batman! ¡Está por aquí! ¡El diélago ha muerto! ¿Que alguien levante del suelo al pobre Batmancí? ¡NosOT? ¡Incorrecto! ¡No! 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 Gracias. Batman es hombre muerto. ¡Está arriba! ¡Las copas de los árboles! ¡Un roedor volador que eres! ¡Te parece que os ha dejado un regalito ahí arriba! ¡Ya habéis oído, Joker! ¡Un Joker tenía razón! ¡He encontrado a alguien! ¡Quita de encima! ¡¡No! ¡No! 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 ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Cállate! ¡Sigue buscando! ¡Ayúdame! ¡Yo te soltaré! ¡Suéltame! ¡Cuando mate al murciélago! ¡Dejad de ahí! ¡Tenemos problemas más gordos! ¡Buscad al murciélago! ¡Espera, espera! ¡Que voy contigo! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Vosotros podéis! ¡No tiene ninguna posibilidad! Intentad mantener la calma. Todo. Nosotros estamos al mando. El Joker lo ha planeado todo. Esto no me gusta. No me gusta nada. ¿Os he contado ese en que Batman y yo luchamos en lo alto de la biblioteca de Gotham? La verdad es que no da tanto miedo. ¡No es nada! ¡Puede que no sea ni un hombre! ¡Me estoy en la puerta! ¡Aquí no hay nada! ¡Yo cubro la puerta! No tengáis miedo, chicos. Es igual que vosotros y yo, pero más loco. Si alguien se merece estar ahí encerrado, ¡es él! ¿Pero qué haces? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Soltadme! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herida! ¡F Square die, die! ¡Donde esta! Spive! ¡Ah membre herida! ¡No me sé, la diecia recuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero que vuelva a hacerle daño a mis pequeñas! ¡Es increíble que hayas dejado a la pobre de piedra venenos a llorar en su jardín! ¡Parecía tan triste! ¡Suscríbete al canal! ¡Parecía tan triste! El asesino de mi familia falleció en un desgraciado accidente. Estos animales no pueden curarse. Al igual que los perros solo responden a la disciplina. Y si eso fallaba, me temía que los accidentes tendrían que continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El titán debe de producir un efecto distinto en hiedra. Sus plantas crecen y pronto estarán fuera de control. Esa vaina parece con tener esporas similares a las que usó hiedra para atacar Gotham el año pasado. Son mortales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 Despacho de la doctora John Tiene una llamada del señor White ¿Qué? Hola, doctora Tenemos que hablar No pienso hacerlo yo, ¿qué? ¿Me oye? Espérenme ¿Cómo ha conseguido acceso a un teléfono? Oh, sí Lo siento, doctora He tenido que pirarme Odio los espacios pequeños y cerrados Me recuerdan a mi infancia Otra mentira ¿Quién sabe? Yo desde luego que no Pero no nos distraigamos con detalles Bueno, en fin Quiero a mis monstruos Ya he devuelto el dinero No lo quiero Tengo cara de que me importe el dinero Jejejeje Solo quiero a mis monstruos, doctora Y si no me los da Bueno, no tendrá gracia O orgullosa No 34 Tiene de ver No No ¿Quieres un poco de esto? Te voy a dar una paliza de muerte. Eso tiene que doler. Eso tiene que doler. ¡No quieres que te pegue, idiota! ¡Bien! ¡Pero no le darás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te duele la cabeza Batman? Es compre... Gracias. 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 Hecho. Gracias. 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 PIERD1 Line August Familie State Authority Rally Tres Gracias. ¡Sálvanos! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Sálvanos! Tengo que revisar a tu prisionero, querida. Como sea, pero date pronto. No tiene muy buena pinta. Pues no mucha. La verdad es que debería darnos pena. Nunca llegó a superar la muerte de sus padres. Le dejó bastante trastornado. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, Will? ¡Bah! ¡Está perdido! ¡No es más que una pintrada de hombre! ¡Soltadme! Es todo tuyo, Joker. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! Llevo mucho tiempo esperando esto para que empiece la fiesta a lograr... ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Me cayó murciano! Cuando me enteré de que Joker pensaba enviarse de un serránico, como uno de nosotros pensé que estaba locuro. Cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado a acercarse de que los presos permanecieran pirados el mayor tiempo posible, pensé que estaba tumbado. Cuando me abarró y me arrasó una nueva sonrisa en la cara de Jimmy que tenía un poco. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el mino. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad donde los haya, han cimentado nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Craig, no ha hecho muchas preguntas, pero parece que él ha decidido con su trabajo, así que quieras curar. Nuestra es una galería de pacientes, está dirigida por Waylon Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes... ...es tu medicina que te daño o soy yo. ...en todas sus galerías. ...De acuerdo. ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eres Batman? ¿Un gallina? ¡Sí, el que estás ahí! Y tras el fin del miedo... ...el olvido... Cuando me creí de que Joker pensaba adueñarse de este manicomio... ...como muchos de nosotros pensé que estaba... ¡Ya que te he ido! ...cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado... Pascua al casero... ...y ahora sufre. Cuando me creí de que Joker pensaba adueñarse de este manicomio... ...como muchos de nosotros pensé que estaba loco... ...cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado a asegurarse... ...de que los presos permanecieran mirados el mayor tiempo posible... ...pensé que estaba tumbado... ...cuando me agarró... ...y me razó... ...la nueva sonrisa en la cara... ...el finito tenía un punto de razón... ...situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham... ...hacemos lo que haga falta para asegurarnos... ...de que ningún lunático abandona el nido... ...nuestro reciente éxito con Bruce Wayne... ...es un típico caso de doble personalidad... ...o que nos haya... ...han finalizado nuestra revolución... ...como pioneros de los mataderos humanos... ...nuestro jefe de investigación... ...el Dr. Craig no he hecho muchos progresos... ...pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo... ...así que qué más da... ...nuestra nueva galería de pacientes... ...está dirigida por Waylon Jones... ...me aseguran que han dado a casi todos los pacientes que le mandan... ...y alarmea de tener camas vacías en todas sus galerías... ¡Hu-huh-huh! ¡Hu-hah-hah-hah! ¡Hu-hah-hah! ¿Eres Batman? ¿Un gallina? ¡Sigue escondiéndote, Batman! ¡Te encontraré! Ahora la locura te dominará para siempre. ¡Hu-hah-hah-hah-hah-hah! 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 ¡Ah! ¡Creo que necesitas un poco más! Dime qué demonios te quedan, po- ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murciélaguito? ¡No! 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 Ja-ja-ja-ja! ¡Te detiendes! ¡Bien! ¡Eso minará aún más tus fuerzas! ¿Cuánto más crees que podrás apartar? ¿Te da miedo saber que casi te he derrotado? ¿Cuánto más crees que podrás apartar? ¿Cuánto más crees que podrás apartar? ¿Por qué te resistes, Batman? ¿Estás tan loco como todos nosotros? Nos necesitas tanto como nosotros a ti Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham Quedarán desmoronadas durante cien años Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Dios! ¡Más armas por aquí! ¡Más armas por aquí! ¡Más armas por aquí! ¡Más armas por aquí!